Buenas noches, ¿qué tal? Javier, periodista de Europa Press. Ah, perdona, ¿qué he dicho? De Europa Press, por supuesto, he dicho de ABC, discúlpame, efectivamente. No te preocupes. De Europa Press. Una cosa, la dimisión, Julio, de Reiero, ¿es la crónica de una dimisión anunciada? Pues sí, efectivamente, yo creo que sí, porque pasa una cosa, que es verdad que durante la pandemia tuvieron muchísimos enfrentamientos a saldo de la medicalización o no medicalización de las residencias, también porque Reiero pidió, no sé si os acordáis, la intervención de médicos del Ejército y Ayuso, pues le enmendó la plana y dijo que de eso nada, y otros muchos enfrentamientos, porque Reiero reconoció que se habían hecho las cosas tarde y mal en las residencias, de que no tenían los EPIs suficientes, y por ello tuvo un enfrentamiento muy directo, tanto en Comisión como en la Asamblea de Madrid, con el consejero de Sanidad, con Enrique Ruiz Escudero. Eso pues mermó su confianza en el Ejecutivo autonómico, y ya por el verano se hablaba de esa dimisión, pero se hablaba de una dimisión doble, es decir, aparejado Reiero con Escudero, para que así las dos patas del Gobierno regional tuvieran consecuencias o responsabilidades compartidas en la pandemia. Pero bueno, efectivamente, Reiero ha querido dejar pasar el verano, que la situación, según la misiva que envió el viernes por la tarde a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que la situación de las residencias estuvieran más o menos controladas, como así ha dicho, que pasara el debate del Estado de la región, sus comparecencias en la Asamblea en Comisión, y entonces en esa decisión, entre comillas, meditada, presentara su dimisión. Aunque todo el mundo sabe que la llevaba pendiente desde hace mucho tiempo, y que el momento elegido a dos horas de que entraran en vigor las nuevas medidas restrictivas que tantos enfrentamientos han provocado entre el Gobierno de España y el Gobierno regional, pues no era el mejor momento precisamente para esta dimisión, para este cese. Pero da la impresión, Julio, de que justamente Reiero ha buscado ese momento, quizás en un afán de hacer un poquito más de ruido, para que quedara un poco como que él no estaba de acuerdo con la postura de Isabel Díaz Ayuso frente a estas normas, ¿no? Bueno, el que no estaba de acuerdo más bien es su partido. La verdad es que Reiero es una persona que, aunque ha tenido muchos problemas con la parte del PP, del Gobierno municipal, siempre ha contado con el respaldo de Aguado, que cuando corrían esos rumores que antes aludíamos a la presunta dimisión o cese por parte de la Comunidad de Madrid de este consejero, pues Aguado ha respondido que no, que en el verano le iban a cesar, porque el dominio y el poder respecto a las consejerías, según la coalición, el acuerdo de coalición que firmaron ambos partidos, pues le correspondería a Aguado el cambio o cese de los consejeros de su partido. Sea como fuere, pues sí, efectivamente, no ha cogido el mejor momento, no porque estuviera más o menos de acuerdo con esas medidas, aunque es verdad, apuntó al final de esa carta que envió a la presidenta, que él apostaba y defendía y apelaba a la unidad de las instituciones para hacer frente a la pandemia, con lo cual, efectivamente, se alineaba con la posición de Aguado, como habéis comentado bien antes, con esa posición de consenso, de no recurrir las decisiones del Gobierno de España a la justicia, de esos tuits en los que llamaba a la concordia, al diálogo, y a que las medidas puestas en marcha desde el viernes por el Gobierno de España, pues son medidas que pueden salvar vidas. Julio, ¿y qué interpretación podemos hacer de lo que nos comentabas antes? Si se había pensado en un cese a dos, cesar a Reyero y a Ruiz Escudero a la vez, pero eso finalmente no se hizo, no se optó por esa solución salomónica de quedar empatados los dos partidos, pero tampoco se ha cesado a Reyero, sino que ha sido él quien ha dimitido, ¿a qué obedece todo esto? No sé, yo creo que la interpretación es que al final ha ganado en esta partida desigual, ha ganado el consejero Escudero, que la verdad que nadie nos creíamos en el verano ese intercambio de fichas de dimisiones, ¿por qué? Porque ha consolidado su posición, está todos los días en los medios de comunicación, junto al consejero de Justicia e Interior, que ha ganado también muchísimos apoyos. Estos dos consejeros son los fundamentales, las patas en las que se apoya el gobierno Ayuso actualmente, y por tanto nadie sospechaba que Escudero cayera también. Y todos sí que advertíamos que podía hacerlo después de harto de que nadie le hiciera caso, harto de todo lo que ha pasado, pues que cayera efectivamente el consejero de Políticas Sociales. Por lo tanto, mi conclusión es que en esa partida está ganando el PP, está ganando el consejero de Sanidad, pero efectivamente también está intentando replicar Ciudadanos en su enésima crisis de gobierno, teniendo en cuenta que solo llevan poco más de 13 meses en el poder la coalición entre el PP y Ciudadanos. A ver, Alberto, y ahora una pregunta difícil, no sé si tendrás respuesta para ella. En ese pulso que mantuvieron Alberto Reyero e Isabel Díaz Ayuso a costa de la gestión de las residencias, ¿quién era el bueno y quién era el malo? ¿El bueno era él que acusaba de inacción ante las residencias de Isabel Díaz Ayuso o era ella que le acusaba a él de ser el malo por filtrar instrucciones que no estaban definitivamente firmadas? Pues no sé el papel, supongo que para unos es verdad que hablando con diputados, y ahí tenéis uno en la mesa, una diputada del Partido Popular, te van a decir que efectivamente el malo era rellero porque no era leal al partido, porque hablaba más en la Asamblea en contra de sus socios, porque se dudó incluso en la reprobación en ese voto en el Parlamento Regional de que apoyara o no la reprobación de su compañero de gabinete, del consejero de Sanidad, y lo que tú comentabas también, de esos correos, de esas supuestas filtraciones en las que efectivamente hablaban de los protocolos que la parte de la Consejería de Sanidad habla de que eran borradores por los cuales muchas personas, y lo hemos hablado en este programa, Javier, muchas personas de residencias de mayores no pudieron entrar en los hospitales por esas órdenes durante el punto álgido, durante la primera hora de la pandemia. Si hablas con los de Ciudadanos, pues te van a decir que los buenos eran ellos, porque efectivamente rellero solo velaba por los intereses de todas estas personas que están en las residencias, que es verdad que en muchos casos no fueron derivadas a los hospitales, que no tenían los trabajadores EPIs, que cayeron de baja o por cuarentena miles de trabajadores, por lo tanto no había personal para los geriátricos, y que lo pasaron, como lo han reconocido muchísimas veces, muy mal, muy mal en esa consejería, que yo creo que fue la que más ha sufrido, la que más sufrió durante los meses de marzo y abril la pandemia. Por tanto, pues como comprenderás, si tienes ahí a dos representantes de ambos partidos, por las culpas, pues depende del barrio al que preguntes. Pues seguramente. Bueno, veremos hasta dónde llega esta fractura entre Ciudadanos y el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo.